Bueno, voy a hacer churros, ¿sí? Hacer churros es simple. Lo primero que aclaro es, una de las opciones, la masa es muy dura. Así que una de las opciones es comprarte esto. Esto me lo prestó la tía Coca. ¡Beso, Coca! Mi tía Coca, sí, la esposa de Ari. Es una churrera, ¿sí? Le mando un beso. Esta es la churrera de toda la vida de ella. Porque a Ari le encantan los churros. Fuera de la casa y dentro de la casa. Ahí está. Le mando un beso a Ari. Como a las elecciones jamás. No, esta es de ojalata. Son baratas, eso es lo que digo. No es un instrumento para hacer churros, son carísimas las churreras. A ver, si vos vendés churros, no vas a hacerlo con esto porque vas a tener que hacer mucha fuerza. Para hacer cada tanto churros en casa está perfecta. Las máquinas para hacer churros son unas que tienen una manija y no haces nada de fuerza. Van saliendo los churros, los van cortando y los van friendo. Pero es un aparato grande, caro, que en las casas normalmente no los tenemos. Pero esta churrera es simple, tiene una estrella y un agujerito adelante. ¿Sí? ¿Ve? Mire cómo le quedó. Sí. A Coca el churrero. Bueno. Tiene este molde. Después me va a llamar Coca, Ari, me van a decir de todo. Pero bueno. Muy bien. Este Ari es bravo, ¿eh? Los Renzi son muy bravos. Es pariente tuyo, Ari Renzi. Bueno. Ponen la masa acá que les voy a enseñar a hacer. Y un... ¿Qué cosa no entiendo? No entiendo mucho el tema de los churros. Pero... Ah. Bueno. Después te lo explico. Es muy inocente. ¿Qué estamos, perdón? Aquí está churros, Ari. Vamos directamente a... Vamos a hacer los churros, la masa acá y les voy a enseñar cómo se hacen. Esto es lo que necesitas, una churrera. Y algunos te dicen, con una manga podés hacerlos. Sí, pero es una masa demasiado dura. Y cuando a la masa adentro le queda ahí, explotan. ¿Han visto programas de tele que estaba el señor, la señora haciendo los churros? O vos en tu casa, ¡blum! Explotan, salta el aceite, te queman y demás. No tengan miedo con la receta que les doy, eso no va a ocurrir. Bien. Esperemos. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, se vienen los churros, vamos. Sí. Dale. Se hacen así, miren. Básicamente, aceite para cocinarlos, agua caliente. La calentás. Le agregás sal y azúcar. ¿Está bien? Sí. Una vez que agregamos sal y azúcar, trata de que esté hirviendo el agua, como está en este momento, le incorporamos harina. Ahí. Muy bien. ¿Cómo va a estar esto ahora? ¡Qué pela! ¿Sí? Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Así se hacen los churros, ¿eh? Es vos en tu casa y dijiste, pero, ¿qué es? Como un engrudo. Sí, un engrudo con poca agua termina siendo. Y está hecho en caliente. Ahí está. Una vez que mezclamos esto, fíjate, saco del fuego, el agua está hirviendo, mezclo, mezclo así. Y, bien, si vos pensás que esto lo puedo terminar en la cacerola, no, equivocado. Vamos a empezar a hacerlos churros. Este es el primer secreto. Hay que sacarle, primero hay que amasarlos y después sacarle todo el aire a la masa. Gracias, Chinito. Bueno. ¿No te quemás? No. ¡Ay, la puta! ¿Cómo hago? Estoy acostumbrado a estar con vos. ¡Ah! Pero no estuvo tan bueno. Que sos caliente. Pareció no. No, esto pueden dejarlo descansar un segundo, pero esto es televisión. No se quema, ¿eh? Hay que amasar. Vas a ver cómo va cambiando. Quedate ahí. ¡No quema! No quema. ¡No quema! ¡Ah! ¡Qué fresco que está, ¿no? Está muy caliente. Dejalo descansar un poquito. No quema. Fijate cómo empieza a cambiar la masa de los churros. Los presiono, ¿eh? Está más lisa. Ahí. Mucho más lisa. Pierde el aire. Tendría que haber venido Gonzalito. Lo hacía él. Ahí. ¿Ves cómo empezó a cambiar? Perfecto. Sí. Pero vuelve rápido. La mano roja. ¿Me quemó la mano? No, 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 no. No puedo creer. Pero no puedo creer. Esta mano ahora puede hacer maravillas. ¿Cuándo? Ahí, mezclen, mezclen. Bien, ahora sí. Está lista. Está buenísima. Es una masa que se vuelve, les cuento, firme. Es durísima. Miren. Ahí. ¡Pah! Bien. Si se enfría mucho, también te va a costar más darle forma porque se vuelve, ¿qué? Más firme. Pero ahí ven que queda firme. Sí, sí, sí. Está caliente. Está caliente. El tema es apretarla. ¿Eh? Ahí está. Pero se fue enfriando al principio. ¿Vieron cómo cambió, no? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a empezar a armar churros. Vamos a ir cortando masa. Vamos ahí a hacer unos rollitos. ¿Sí? Perfecto. Churrera. Churrera. Es simplemente un tubo, ¿sí? Con un cilindro que empuja. Sí. Unas pelinas con la punta. Después se lo vamos a explicar a quien no entendió. ¿Eh? No, debe estar haciendo ahora como lo está haciendo, así entiendo. Bien. Va a entender. Usted no se pone. ¿Algún detalle? Sí. Esto hay que hacer muchísima fuerza. Entonces, para que en tu casa lo puedas hacer y no estés sufriendo, te lo vas a apoyar... En el pecho. En el pecho. Detalle. Si te lo apoyás en el pecho nada más, te aseguro, acá tenemos un amigo, el gran Guillermo Nader, que apareció un día después cuando estábamos practicando los churros con unos lamparones, con unos hematomas rojos, todo y estaba asustado ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Bueno, no eran besos, justamente era la churrera que había hecho fuerza con esto y te marca todo Una maderita, un escudo y es mucho más fácil Ahora, agarrás esto La tapa del inodoro Sí, lo que tengas, una bandeja Digamos que vos agarrás la churrera y simplemente tirás tu peso hacia adelante, así no haces tanta fuerza Ahí va, Ari, ahí va ¡Pujá, pujá! El problema No sé si alguna vez tuvieron una churrera así caliente Esto se calienta porque la masa está Chino, córteme el churro Muy bueno ¿Saben lo que hago? Después ahora les voy a mostrar Ahora los voy a cortar Vos primero los hacés y después los cortamos a la medida que queremos Churros Sí, correcto Los churros, miren Acá están Hay algunas que pueden ser largos otros son como enroscados y demás Y vieron que yo tenía acá las tres y ahora lo digo seriamente Puede ser más grande o más chico y ese es el tamaño de los churros que tenés Este es el tradicional argentino el que estamos acostumbrados acá Acordate que churros existen en muchos lugares del mundo en España sobre todo hay cantidades Vamos a hacer así Los voy a hacer no tan un poquito tamaño de mi palma Ahí, ¿les parece? Dale ¿Sí? Ahí Los cortamos Tamaño de la palma Corto los churros También pueden hacer los más chiquitos ¿Eh? Están buenos Churritos Los pequeños están buenísimos Hay gente que hace un postre con churros chiquitos directamente haces un buen chocolate los churros calíes los churritos y los bañas en chocolate y los comiences y queda muy bien Ah, no se me ha ocurrido nunca Muy bien Ven acá este tamaño es el que vamos a hacer hoy ¿Les parece ahí? También pueden hacer chiquititos de estos churritos así De copetín Aceite Acá viene el secreto El aceite es 170 grados ¿Sí? Sí o sí para hacer los churros 170 grados el aceite y lo tenés que mantener a esa temperatura Sabés que los churros tardan en dorarse ¿Sí? Pero el tema es que quedan muchas veces crudos Ah Entonces lo mejor es agarrar un churro sacarlo partirlo a la mitad Si en el centro ves como la masa no cocida parece cremosa le falta Ok La guía es 170 grados la temperatura del aceite tiempo de cocción 15 minutos No se cocinan en 2 o 3 minutos Si pongo el aceite muy caliente coloco los churros se doran y adentro son totalmente crudos Esos pastosos no son ricos La idea es comer disfrutar esto los rellené ahora te voy a mostrar todos los secretos A ver ¿Qué gusto tendrá? Está buenísimo A ver Está muy rico A ver ¡Ay! ¡Por favor! ¡Queremos! ¡Sí! ¡Churros! ¡Sí! La niña come un churro primero Muy bien Gracias Por favor ¡Ay! Es la catadora ¡Ay! ¡Muy bueno! ¿Están buenos? ¿Te gustan con dulce de leche? Sí ¡Mamadera! ¡Mmm! Después de poner chocolate adentro también Viste que hay técnica aparte Pues hoy comiendo de las puntas como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Libre el perigo! ¡Claro! ¡Tora! ¡Tora! ¡Vuelva el toro! ¡Se está volviendo! ¡No la bajen nunca! Bueno A ver Vamos Vamos a retirar ¿Tenemos un papel para poner estos churritos? Vamos a retirar los churros Los pasas primero por un papel Los escurro Si quiero que queden con un montón de azúcar se hace así Directamente al azúcar Y son los que quedan totalmente cubiertos por azúcar ¡Queman! ¡Es magia! Bueno ¿Los ves un... ¡Ah! ¡Bien! ¡Es magia! ¡Vamos! ¡Mete el dedo, Borgo! ¡Es magia! Y si no te gusta tanta azúcar directamente los espolvoreas y se les pega muy poquito Cada uno lo que quiera ¡Bien! ¿Sí? Bien Vamos a poner a cocinar 170 grados 15-20 minutos Y ahora te voy a enseñar a rellenarlos La única forma de rellenar los churros es Una Directamente los tenés que cortar Lo tenés que cortar a lo largo y ponerle un relleno Uno me defraudo Dos El dos es el que no lo va a defraudar Tiene que tener la máquina que la nena se quiere llevar a la casa Sí Es esta máquina A ver, la máquina loca Directamente agarran los churritos recién hechos Los vamos a... Miren esta máquina Dulce de leche Fijate acá la punta La aguja que tiene ¿Se ve? ¡Ay! Y acá va el dulce de leche Si tuviera la boca ¡No! Nunca lo hice y nunca lo haré Rinaldi ¿Cómo que no? Porque no puede No puedo En casa hagan lo que quieran con su familia Pongo el churrito acá Tac Atravieso llego al extremo ¿Sí? Sí Directamente dulce de leche Empiezo a... Y lo tengo que agarrar porque me gusta sabe que... Llenarlo bien Con mucho dulce de leche Sí Con mucho goloso es goloso Este tiene mucho dulce de leche ¿No me crees? Mirá 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 Ah, mirá Lo soo Fijate Pero este es... Nunca es mucho, Ali Es premium Explotó Para Silvi Este es el premium ¿Sí? Bueno, es hasta agarrar la mano ¡Qué chulo! Entonces esto podrías hacer así No comí todavía, ¿no? Sí, ya comiste Yo no comí todavía Abajo Abajo ¿Qué? ¡Bien, Grimaldi! ¡Ah! 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 Pero se lo metió entero ¡Ah! Y bueno No es la primera vez ¡Ah! Es churrero, es churrero Churrero viejo Muy bien ¡Bravo! Churro, golita, churro, golita ¿Viste? ¿Eh? ¿Ves a acordar mucho a la playa? No, pero... Cuando compraba rico Pero escúchame Vos te darás cuenta De que eso no va a entrar Lexi, vos sos de comer A Grita no come mucho churro Porque no le gustan las frituras Según siempre dice Mucho Vos sos de comer Churro Probalo a ver qué te parece Este es sin azúcar por afuera Apenita Muy bien A ver Es último día, cabrón Che, 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 che Mientras que pruebo ¿Cómo está? ¿Saben lo que me gusta a mí? Es esto Agarro leche ¿Quién más? Leche Le agrego crema de leche Leche más crema de leche Chocolate rallado Picado Esto está buenísimo Este chocolate ¿Se acuerdan del submarino? El clásico Te trae la barrita Leche bien caliente Lo tirás y te entretenés Revolviéndolo Hasta que se funda Mojaste el churro ahí adentro Bueno, eso está bueno Pero a mí me gusta más Este tipo de chocolate con leche Yo, hasta ahora ¿Qué tenemos? Leche Un poquito de crema Azúcar Y el chocolate De barra Pero lo había picado Se empieza a fundir A mí esto Me acuerdo cuando Tengo un hermano Que es más chico que yo Y Victoria Que estaba con él Le hacía algo Que a mí me fascinaba Que era Fécula de maíz Con... Cuidado, cuidado Hacía buenos pasajes Yo tengo que decir La Victoria Yo la espiaba Cuando se duchaba ¿Qué es eso? Y mi mamá se volvía loca Pero bueno Eso es otro tema Pero lo cuidaba a Cristian A mi hermano más chico Y le hacía leche Con fécula de maíz Y azúcar Mezclada ¿Comieron eso? Jamás ¿Nunca? Le salió Tipo riquísimo Tipo chuño ¿Cómo le dicen? ¿Sí? ¿Pero que te lo tomás? A ver, leche Fécula de maíz Y azúcar Lo haces Quedas piso Y lo tomás Es riquísimo Bueno Por eso me gusta tanto Este chocolate Me trae el recuerdo De Victoria Ah, mirá Cuando se bañaba Cuando se bañaba Mi madre ¿Dónde estás? Mirando a Victoria Pero un día Se marchó ¿Sí? Si Nidia hablara Ahí está Ahí está Miren cómo cambia La textura del chocolate Le vas poniendo De a poquito Acordate que La fécula de maíz Para utilizarla Es la diluís En agua O en leche fría La agregás Al líquido hirviendo Hierve y ya está No es que lo tenés Que cocinar tres minutos Nada Ya está, listo Le podés ir agregando La textura que querés Este el ejemplo sería Hagamos algo más de gordos Sí Bueno, chocolate acá Sí Me sale re bien eso Excelente Es horrible Ah, es re espeso Bueno, esto es lo que Graduás vos Poniéndole la fécula Uf Sí Entonces una es Chocolate y churros calientes Ahí en lugares Tradicionales argentinos ¿No? Donde la gente va Cosas que se comparten Ahora en las vacaciones De invierno Con el abuelo La abuela La mamá Con los nietos Llevarles Traerlos a ver Buenos Aires Que los chicos Por ahí Si no me dicen Capital no vienen nunca Mostrarles los edificios Ir al Teatro Colón ¿Qué es eso? Está bueno Me gustaba cuando un tío Lo hacía conmigo Y comer un churro Leal Y entonces yo hago Primero antes de tomarme El chocolate Siempre hice esto Mirá Me está haciendo mal No, todos no Usted no come fritura Dice Perdón ¿Pero qué me castigan Esa moja y la tostada Les salvaba ¿Te gusta? Es una tormenta de facha ¿Qué churro? Bueno Greta Hablanos por favor Presenta el informe Tu informe Ni loca Había terminado de comer esto Ay, qué rico Chicos, los churros los hizo Ay, el Rudy Esparación Que Greta termine de comerse todo el churro Genio Sí ¿Eh? ¿Vamos? No, a ver No, a ver No, a ver No, no, no No, no No, no No, no No, no